Vamos a desgustar aquí todos en el estudio y ¿qué nos vas a traer? ¡Adelante! Este bailecito, no, yo los quiero más, pero este bailecito fue dedicado para mi querido Erick Rocha que estamos desayunando. Erick, voy a pasar el reporte a Rodrigo y a Miguel, solo diré eso. Eres una persona sumamente ligera. Pero no, pues bienvenido a mi querido Erick, la verdad es que aquí mi querida Pamela, mi querida Débora, pues saben que se desayuna muy rico en Desayunando con Telediario, específicamente los sábados, obviamente. Y pues miren nada más, compañeros, yo sé que ya tienen hambre, hasta acá se escuchan las tripitas, me encuentro en la birrería La Única, en la Venustiano Carranza, en donde mi querida Bram, pues ya nos recibe. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien, bonito día. Pues el día de hoy vamos a desayunar una rica y deliciosa birria estilo Aguascalientes con carne de borrego. Somos los únicos aquí en la Ciudad de México que vendemos birria de Aguascalientes. Entonces hacemos la cordial invitación a todos los televidentes para que nos visiten y prueben esta rica y deliciosa birria. Que no lo digo yo, lo dice el público. No, y ahorita lo vamos a decir, sí es cierto que desayunando, pues se puede probar rico, pero, o sea, no es una birria normal y corriente, sino ya lo decía, viene del sazón Aguascalientes, pero tienen platillos únicos, ¿verdad? Así es. Partiendo de la birria, este, creamos lo que son unas flautivirrias, que son unas flautas ahogadas en nuestra salsa secreta con nuestra carne de borrego. Después de nuestras flautas hicimos unas enchiladas que le... Estuvo bastante bien. Estuvo bien sabroso, ¿lo apruebas? ¿Ve? Por supuesto que sí. Ya está sentado. No, no, ya está todo acomodado. Ya está sentado. Por favor. No pierda el tiempo. Así es, la magia de la televisión, ¿no? Ya nos encontramos justamente aquí ya de nuevo en la birrería La Única. Ya nos explicaba mi querido Abraham que vamos a poder desayunar, pero pues para recordarle un poquito a la gente, me decías que pues esta birria es de tipo Aguascalientes. Exactamente. Es una birria de borrego estilo Aguascalientes y somos los únicos en la Ciudad de México que vendemos esto. Partiendo de nuestra birria hicimos nuestras flautivirrias, que es una flauta con nuestra carne de borrego y bañada en nuestra salsa. Después de las flautas hicimos unas chimivirrias, que es una chimichanga, pero como aquí todas son birrias, son chimivirrias. Después tenemos un sope, que es un sope con frijoles, crema, queso, lechuga, bañado con nuestra salsa secreta y carne de la birria. Y la última creación que hemos hecho ha sido esto, que es un tamal. Este tamal es el sabor de varios estados de la República. Es el tamal tipo chiapaneco con el sabor de Aguascalientes y servido como lo sirven en Michoacán, bañado en la salsa con crema. Y nosotros le agregamos el queso para que sea pues único en la ciudad y seamos los únicos que lo vendemos y por eso somos birreria la única. Para que vean, ¿eh? Y nuestro platillo estelar, que es nuestro plato de birria. Es carne de borrego bañado en nuestra salsa secreta y el consomé en esta birria se sirve aparte. Perfecto. Pues yo sé que ahí la gente se le está antojando a mi querido Eric, que al rato te dedico a otro bailecito, pero bueno, estamos desayunando. Bueno, a mi querida Débora y a mi querida hermosa Pame, pues bueno, ¿qué se les antoja de todos estos sabrosos platillos que están hechos de birria, de la birrería la única? ¿Cuál se les estaría antojando? Las flautas a mí se me hicieron ojitos. Vamos a tener que compartir ahí. O el tamalito. A ver, un punto a las flautas. Flaut. Tú, mi querido Eric, ¿qué se te antoja? Mi querido César, yo creo que también la flauta y birria se ve excelente. Sí, ¿verdad? Que sí, va bastante buena. Yo quiero tamales. Bueno, y a mi Pame, bueno, ya ganaron. Ah, bueno, vamos a hacer esto primero, nos vamos con la flauta, nada más para consentir a nuestro querido Eric, porque, pues bueno. ¿Por qué nos preguntas si no vas a probar absolutamente todo? De que ahora, es que no se la plana es de una pala. Cuando te llevo ahí al estudio, pero cuando te llevo ahí al estudio, luego lo del desayunando, ahí sí no me dices nada, comadre. Exactamente. Bien que le entras, bien que le entras. Anda, ya pruébalo, ya pruébalo. Oye, pero, ¿qué crees, mi querida Abraham? ¿Tenemos cebolla? Claro. ¿Por qué, mi querida Débora? Le vamos a echar cebollita. Pues yo no vamos a besar, ni tú ni yo, querido César. Yo tengo otros datos, César, no, hombre. Yo tengo otros datos. Eso es así. ¿Qué? ¿Tienes otros datos para mí? Yo de César tengo otros datos. Yo también, yo también. No. Todo este tiempo es... No, es que no me pongan en jaque. Todo el tiempo es vida engañada. No me pongan en jaque, porque ahí está Erick y miren, yo ya entré en bochorno. Yo ya entré en bochorno y ¿qué va a decir Erick? Que no me acabo la flauta que le dedicaré el día de hoy. Pues no, pero tengo que probarla. Sí. Tengo que probarla. A ver. Mientras le voy a pedir a la gente, a que tú nos digas en dónde estamos ubicados, tus redes sociales y todo, porque tienen TikTok acá, mis compadres. Sí, así es. Estamos ubicados en la calle Sur 109, número 1137, esquina Oriente 26, Colonia Aeronáutica Militar. Nuestro TikTok es arroba birrería estilo Aguascalientes, Facebook arroba la única birrería, Instagram arroba birrería la. Esas son nuestras páginas sociales. César, ¿qué te pareció? Sabrosa. Oye, la manera de limpiar se queda arroba. Se chupa los dedos, mire. Hasta para chuparse los dedos. No, pero hay que tener el estilo. Esa tiene todo el estilo. Exactamente. ¿Cómo se llama tu compañera? Y bueno, ya por último, consentir a mi querida Pame. Abram. Se llama Abram, ¿verdad? Abram. Abram Robles para servirles. Oye, quédate con quien te vea como te ve Abram. Nada más se te quedaba viendo mientras tú le gustaban los pastillos deliciosos. Es que se desayuna rico, ¿verdad? A ver, vamos a probar el tamalito. Ya nada más para que la gente sepa lo partimos. Oye, ¿cómo estaba el taquito? ¿Estaba buena la flauta? Estaba buena la flauta. La verdad es que con la cremita, la birria y todo. Y ahora vamos a probar un tamalito. Yo nunca lo había probado así en el estilo yucateco. A ver. ¿Qué ganó con decir que un hombre cambió mi suerte? Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir. Bueno, ¿cuántos somos aquí? ¿Estás sabroso, mi picocito? Sí, ¿cuántos somos aquí? Exacto. ¿Qué sabroso? ¿Cuántos les llevamos al estudio? Pues mejor que vengan todos. Aquí se come más rico. Pues si es que sentarte ahí y comer así. Es que ellos viven un poquito lejos, más afuera de la Ciudad de México. Viven un poquito lejos. Pues si no, se los llevamos, ¿no? Pues sí, que digan qué quieren, se los mandamos. ¡Ah, no! Perfecto, pero lo importante... Muchas gracias. Exactamente, pero lo importante es que también venga la gente, los apoye. Y él también está iniciando este proyecto con su esposa, así que también es una buena oportunidad de apoyarlos. Y miren nada más todo lo sabroso que vamos a poder disfrutar aquí. Desde la chimibirria, el sopebirria, el panalabirria, el tamalbirria.